Pues esta cosa ya vende 2 millones de dólares al año. Fíjate que un cuate de Baltimore tiene como 3 años con este negocio, pero lo que me sorprendió es ya la ventas que tiene. Se llama Baltimore in a Box. Me gustó, ¿sabes por qué? Normalmente tienes una cierta nostalgia del lugar donde eres. Vamos a pensar de Querétaro, por ejemplo, que me llegue un regalo de cumpleaños y que diga, trae, te voy a poner por ejemplo, un dulce local regional, una pulsera de las artesanías del centro. Pensé en un paquetito de gorditas de migajas. Es el Querétaro in a Box. Exacto. Lo que está padre del concepto es que, no sé si es nostálgico eso, oye, yo estoy acá, te mando mi ciudad en una caja. Y entonces trae la postal y trae esto y trae el otro. Y a este cuate ya de Baltimore, que yo ni siquiera he ido a Baltimore, ¿tú te ubicas a Baltimore? No, nunca he ido. ¿No te parece que sea una ciudad particularmente relevante? No. Pues esta cosa ya vende 2 millones de dólares al año. Baltimore in a Box, nada más. Obviamente mercado americano y demás. Pero, o sea, son expats de Baltimore que están recibiendo de sus familiares de Baltimore una muestra de token para que se acuerden de la ciudad. Así es. También turistas compran el Baltimore in a Box. O sea, le han pegado, ¿eh? Y pudiera ser Querétaro in a Box. Chihuahua in a Box. ¿Qué mandarías de Chihuahua? Podrías mandar asadero, queso asadero. Ah, bueno, puede ser. Burritos de Villamá. Puedes mandar también un cachorrito Chihuahua. Eso me gusta, ¿eh? O sea, creo que la implementación está fácil. Creo que la puedes replicar en varios lugares. O inclusive, para Estados Unidos, mandar las ciudades de México. Todas las ciudades buenas de México. Guadalajara in a Box. México City in a Box. Tijuana in a Box. Y que se lo manden los gringos. Sí, sí. De hecho, imagínate Guadalajara in a Box. Un tequilita, o sea, para el mercado gringo creo que pueden jalar todavía mejor. Y más allá, que alguna vez platicamos aquí del mercado de la nostalgia.